¿Qué tal amigos? Vamos a hacer un nuevo video Vamos a estar reaccionando a Un video Que está subido en Youtube De un chavo que Hace un recorrido por El centro de Monterrey Vamos a ver qué tal Vamos a ver Normalmente Aquí en esta zona Yo antes trabajaba aquí cerca Bueno, del centro de Monterrey Pero siempre hay una calle Que se llama Amadero Y la otra creo que es Inca Gran Colegio Civil, hay muchas personas Mujeres o hombres que se dedican A la prostitución, están en las paradas De los camiones, en las esquinas En lugares En burdeles, en tables Siempre hay personas Tiene mucha razón lo que dice Este señor Hay mucha gente que se dedica A la prostitución En el centro de Monterrey Se ponen sobre la venida en Madero Y la gran cosa Antes era la zona conocida De los De los lugares para Para hombres Y vamos a ver Qué encontró este chavo ¿Qué zonas ahí? La verdad Yo hace un 8 de 9 en el centro de Monterrey Yo creo que desde enero Más o menos Que renuncié a mi trabajo Y actualmente trabajo en un otro Le voy a adelantar Porque está tirando mucho rollo A este chavo Y vamos a lo que importa Como yo les había dicho en videos anteriores Esa es la calle Reforma En donde Es el punto donde hay más prostitutas En el centro de Monterrey Ahí se ponen Las prostitutas Porque podemos decir Que las que cobran Tienen un bajo costo Si tienen un bajo costo Ahí las puedes encontrar De 200 Por la regular Son Yo pienso que son Trata de blancas Porque no son del estado O sea No son de aquí En Nuevo León Las que Las que ahí se encuentran Vamos a ver Que más Consiguió este chavo Es como un hotel Y Ahí le alcanzo a ver Una chica Pensé que Yo estaba un poco Salgado Pero no veo que traiga La cubrebocas Ella Como tal Este Vamos a seguir observando Aquí Podemos encontrar aquí También siempre Chica Es difícil Si hay Toda esa zona De cantinas Y todo Hay muchas Mucha prostitución Pasas por ahí Te arran de la mano No respetan Y si Está muy Está canijo Pasar por ahí No sé si traigan Cubrebocas No se ve Ok Están ahí No sé Aquí hay otra Chica En la esquina Aquí la pueden ver Aquí hay una Aquí hay otra Por la regular Ahí se juntan Muchos Este Esta es la zona Donde hay muchos bares Son como bares Veo Veo chicas Como si nada Estuviera pasando Lo que si no veo Mucho es gente Por lo general Aquí la esquina Hay más Más mujeres Por lo general Estos lugares Están repletos Ahí de borrachines Etcétera En este hotel También se ponen Muchos transvestis Lo que es este hotel Abunda los transvestis También en esta zona Aquí es un lugar Donde Ofrecen sus servicios Aquí en este hotel Que está aquí En la derecha No sé Que está pasando Pero Pueden ver Que es normal Lo que está pasando En esta calle Este Vámonos a Madero Ahí está Esta es la avenida Madero Va en busca De transvestis Por lo general Habitualmente Siempre hay una En cada esquina Pero Tres de cada dos Son transvestis Entonces Ya andan aquí No trae Unos retos Es verdad Chicas Este El movimiento Que podría que En el de la Que se va En el de la Que se va O lo regular Estas personas Son Transvestis Que ofrean Sus servicios Sus servicios De los $500 A los $1,000 Pesos Hay De todos los Tribunales Bueno Vamos a seguir Avanzando Está uno De los De los Hay voladas De Monterrey Está Con el movimiento Aquí Activa contra Esquina Del lado Derecho Esta es la avenida Colón Donde Es la zona Donde hay muchos Bares Ahí casi No hay prostitución Pero si hay lugares Para adultos De botanas Cantinas De mala muerte Por lo regular Las cantinas De mala muerte Están ubicadas Ahí en Colón En el centro De Monterrey En frente De la central De octobuses De aquí De la ciudad A la central De octobuses De Monterrey En los locales Que Como pueden ver Hay muy corto Por ejemplo Vamos a A ver Por lo general Se está lleno De borrachos No sé Si hayan visto El video De Cristian Mesa El príncipe Del barrio Este tabú Que sale Con Franco Escamilla Hizo un reportaje De Monterrey De noche También Igual En esta zona De Colón Por las entradas De autobuses Pero ahí También Documentó Lo que se vive Ahí Y en una parte Del video Está entrevistando A una persona Y llega Uno Un transeúnte Y le empieza a hablar Diciéndole Pidiéndole dinero Pues Entonces Este se negó Y No sé Si hay En YouTube Donde se vienta Un tiro Cachillo Por supuesto Este chavo Como que Tira Y aguante Aquí Fue donde se Peleó Este chavo En esta zona Donde está Esta camioneta Ahí fue Cuando se Peleó Cristian Mesa Y Estuvo Una pelea Me recomiendo Que vayan A verla Para que vean Vean el tiro Sus pelas Que estuve Un mejor Que Las del canelo Para que La vean Se los recomienden Porque vayan A verla Está lleno El resultado Que es Monterrey Se nos conoce Esa esquina Esa esquina Que está De todo oscuro En esta zona De movimiento Vamos a ver Que más podemos De Bueno Este es el recorrido Que hiciste Muchachos Muy buen video Muy bien Un reportaje Los puedo regular Todos Lo que Hacemos Hemos hecho Ese recorrido Vamos a ver Que más Puede haber En la red En los videos De youtube Sobre estos temas Que la verdad Si me gusta Me llama la atención Para que lo conozcan Para los que no son De Monterrey Conozcan El centro Como está Vamos a reaccionar También en el video De Oscar Blocks Hizo un video Sobre las cantinas También De la producción En el centro De montaje Estuvo muy bueno El reportaje Vamos a verlo Vamos a reaccionar Eso Yo lo acompañé Hace el video El chavo Bien agitado Tengo el contenido Ahí lo voy a dejar La descripción Para que vayan A ver Su Su canal Y vamos a ver Que Que documento Pues para iniciar Con este video Estamos Junto En la central De Monterrey Amigos Estamos Junto En el centro Y pues Aquí en la calle Entramos De todo De muchas personas Buenas Hasta Personas Muy De malas Y también Tenemos Muchísimos Antros Hoteles Aquí Donde estaba Rumba Antes Era El bar El tíbet Ahí Con Todo el mundo Lo conoce Porque Aquí Están los puestos De tacos Se paraban Todas las chicas En bikini Y te jalaban Para más Te robaban Si te cambiaban El billete Y ya ahorita Cambió La denominación De la cantina La verdad Si es muy peligroso Que entren A este lugar Si van al centro Les recomiendo Que no lo No lo visiten Y si Si está Un poco Feo Acá Podemos ver Una chica De vestido Azul Amigo Ya no lo hablaban Espero que si Venga tu buen Live Y pues bueno Seguiremos Caminando Por estas calles Crípticas Aquí en el centro De Monterrey Y repito Todo esto Pasa En la noche Ahorita Son a las 6 De la tarde Y pues bueno Veamos mucha Mucha gente Todavía Caminando Pero pues bueno Aún así Haremos el video Y pues seguiremos Avanzando Y sabemos Que nos vamos Encontrando Amigos Pues si Digamos Y diría A un costado De la avenida El campo De la avenida Colón Y te cuento Aquí en Monterrey El bar Matehualita Muy buena cantina O sea Al estilo De Matehuala Manan chicas Buen ambiente Y la cerveza A un Muy de compreso Este bar Se ubica Enfrente De la central Y vamos a ver Que más documento Este es un local De mariscos También comida Y por lo regular Hay chicas guapos Atendiendo Locales de ropa En el centro De Montevideo De la área Colón Muy bueno O sea La ropa económica Los puesteros Que no pueden faltar Venden de todo El guateque Les explicó Es un bar gay Del ambiente gay Lo Lo Van muchas personas Ahí a divertirse Van Etosexuales también ¿Por qué no? Y creo que sí Está bueno El ambiente Esa es la única ocasión Que he entrado Al guateque Y se ve bueno El ambiente Pero sí Te intimida Sí es intimidante Ante tantas miradas De homosexuales Que se te queden mirando O sea Que se te queden viendo Estaba repleto Sería Repleto Estaba repleto Un lugar Y buen ambiente Salimos del bar Ese día Y en lo que caminamos Sobre la avenida Colón Había unas Transvestis Seguían en una En una calle Estaban sobre una calle Unos transvestis Ofreciendo sus servicios Y parecían mujeres Que si Era de día Si fuera de noche Si hubiéramos confundido Vamos a ver si sale Ahorita Aquí más adelante Aquí más adelante Sale Creo Ahí están Ahí están Estos son Unas personas Están ofreciendo Sus servicios Desconozco el precio Que traían Pero A todos los que pasaban Ahí se ofrecier Pero no son mujeres Señores Son transvestis Para que Que tengan cuidado Si no en esa zona Tienen un servicio Mejor Váyanse a otro lugar Porque ahí Nos puede asustar Una macana Por ahí Chicas Que venden Las tarifas Pues si Como los vieron Ahí estamos Y esas tomas Las tomó Ahí bien Sordiado Porque había Personas Que Como que Eran Los padrones De esos muchachos Eran Muchos 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 La verdad Le sacamos Ahí tomar Video Porque si No sabíamos Ni que Pero si son Cantinas De esos Que están ahí Son cuartos No ofrecen Servicio Y donde Tienen A los clientes Esas Esas Las calles La calle Reforma Y Creo Que